¡Cac! ¿Dónde están? Después le ponemos a ese Después le vamos a ir también Esperate muchachos Si fuera chistoso que apagando el motor y empezara a llover y empezara a llover ¿Dónde están las sandías? Ya hay varias sandías pero pequeñas Nosotros vamos a buscar las alinas venimos ahora ahí seco Es que nosotros no ¡Que no llovió! No llovió Y allá en el botoncillo fue gran agua Como en Subacapaya ¡Sí! Hasta le acabó la sandillera ¡No! 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 ¡No me ibas a que escurra! ¡No me ibas a que escurra! ¡Ah! ¡Que escurra! Ya se mira una sandillita ¿Ah? Ya se mira una sandillita ¡Ah! ¡Y tambas! ¡Sí! ¡No me ibas a que escurra! ¡No! ¿Qué vas a dar ahí? ¡Ojo! ¡Te vas a dar hoy sí! ¡Que vayas a comer! ¡Que vayas a comer! ¡Eso es verdad! ¿Para qué vienen mis chichanos? ¡Ni los ayuda vamos! ¡Ya se canta y canta! ¡Está con una chibolita! ¡Está el socote! ¡El botete! ¡El botete! ¡El botete! ¡Ahá me voy a buscar uno yo! ¡Ap! 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 ¡El botete! cuentan las historias que esto es para para evitar que le caigan las sandillas pequeñas así cuenta la leyenda ya está echando sandillas aquí ya le miran una ralita pequeñita yo comiendo jocote cuentan las leyendas a ver si es cierto y comenten ustedes si es cierto que esto se le pone para que no se caigan las sandillas cuando están pequeñitas o no bote las flores algo así así que comenten así que andamos amigos en la sandillera andamos en la sandillera regando ya tenemos rato de estar aquí es una torrella y media sembrada de sandillas a ver si luego se logra dar y pues se mira como que va a llover también pero total vamos a regar dos veces entonces ahí están las sandillas ya tiene sandillas pequeñitas ya tiene varias ahí es voy a cortarme unos jocotes jocotes bueno yo voy a ir a cortarme unos jocotes no son millos pero no creo que me digan algo por unos jocotes aquí hasta se desperdician los jocotes si que comenten los videos amigos dejen su like y sus comentarios compártenlos compartan sus videos voy a ir a buscar un par de jocotillos aquí hay una plantación de de cocos también ahí para los que se recuerdan como eran como eran en sus lugares pues aquí les traemos estos videos videos de campo videos de pueblo damos en el porvenir aquí están unos jocotes aquí están unos más grandecitos qué rico estos jocotes están a mí no me gustan verdes verdes pero estos son bien ácidos y como son bien ácidos yo los corto así algo algo más duritos porque no me gustan las cosas ácidas miren amigos chuladas chuladas de jocotes ahí está otro palo cargadísimo ya se los voy a ir a mostrar está sagroso este jocote a mí no me gustan tan ácidos pero están buenísimos aquí está otro salto mortal ahí es esto es lo bonito del campo árboles frutales jocotillos pero ni modo ahí se va ahí han arado también van a sembrar algo quizás hay un arado ahí han arado la tierra les voy a enseñar el otro palo de jocotes para que vean qué montón de jocotes tiene está pero llenísimo de jocotes miren cómo está este palo este árbol fundidísimo de jocotes miren qué chulada miren amigos qué montón de jocotes tiene chulada y no es ni grande el palito pequeñito buenísima buenísima me ando pegando una comida de jocotes me ando pegando una comida de jocotes y hasta otro palito más pequeñito pero lleno también me ando pegando una comida de jocotes miren todos modos pero yo pensé que iban a estar arriba de estas pero no están bien duras miren chulada miren chulada miren 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 La manifestación de los ácidos Lástima que ya llegó el pájaro a este, no porque está delicioso este Maduro Bueno, voy a ir buscando otra vez la sandillera porque Ya me vine a dar mi comida de jocotas Vamos a llevar otra Este es delicioso, a ver si le llego Ahí está Aquí está Donde si es que hay un montón de jocotas Solo de cortar y comer Ahí es Bueno amigos Vamos a ir despidiendo este videito aquí Ahorita ya casi nos vamos, se aproxima una gran tormenta También no sé si alcanzan a ver ahí Pues ya cayendo la noche Vamos a terminar ahí de hacer la maniobra En la regada de la sandilla Así que esperando les haya gustado el video No se olviden de dejar su like, su comentario Suscríbanse a los que son nuevos Totalmente gratis Y pues desde aquí nos despedimos Y hasta un próximo video Adiós 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 Adiós